Recibieron la visita del Intendente, en este caso trayendo un kit de instrumentos musicales, pero también una ayuda para continuar algunas obras, ¿verdad? Exacto. Le hicimos la propuesta en el acto del 25 de mayo. Él sabe perfectamente que todo lo que hemos hecho en el colegio y lo que nos ha ayudado ha sido con mucho sacrificio. Es por eso que se ha levantado mucho, se ha emprolijado mucho y se ha edificado también mucho. Entonces le propusimos arreglar un patio exterior que nos hace falta para la actividad física de los alumnos y bueno, accedió y hoy tuvimos la grata sorpresa de que nos traiga ese subsidio. Bueno, la escuela cumple además 50 años este año, es un año importante para la institución. Sí, estamos en el año del cincuentenario. Esta escuela nació en 1968, iniciativa del Padre Barón. Para cubrir una necesidad de esta parte de sanglamente, al no haber escuelas oficiales, bueno, empezó con una escuela primaria muy humilde, pero bueno, cubrió esa falta que había de no estar ausente en ese momento. Bueno, y los chicos alborotaron, evidentemente con los instrumentos. Responsabilidad, responsabilidad del intendente que tenemos. O sea, todo venía bárbaro con la entrega, con todo, pero bueno, él los incentivó a que empezaran ya a usarlos. Así que bárbaro, todo espontáneo, así son los chicos acá. Todo lindo, todo creativo. Bueno, ¿cómo sigue este año del 50 aniversario? Bueno, seguimos, bueno, el 24 de junio se hace la misa del cincuentenario con la presencia de Monseñor, el obispo de las 10 de Hechas Comús, Carlos Malfa. Y bueno, con obras estamos pintando las aulas de la primaria, perdón, que no llegamos en la temporada. Y estamos también pidiendo presupuestos para poder cercar sobre la avenida naval que falta de alambrado. Bueno, lo vamos a hacer. Calculo que este mes, o más tardar el mes próximo, ya está cercado. Después de la misa de Acción de Gracia, el mismo 24, se desarrolla el acto protocolar, el acto central del cincuentenario. Con toda la presencia de los exalumnos, exdocentes, directivos que pasaron por acá y la comunidad, por supuesto.